Buenos días a todas. Gracias por estar con nosotros aquí esta mañana tan temprano en esta mesa que se llama El canon cultural, en la que hablaremos en muy buena compañía. Tenemos en la distancia, pero creo que la vamos a sentir muy cerca, a Luna Miguel. Luna Miguel es editora, trabaja como editora en Barcelona y es poeta. Escribió los libros de poesía Estar enfermo, Poetry is not dead, Pensamentos estériles, La tumba del marinero, Los estómagos, La recifida de sirenas, etc. Después también tiene publicados los libros de ensayos feministas El coloquio de las perras y Caliente y la novela El funeral de Lolita. Bueno, como veis es bastante prolífica Luna y bastante conocida también. Después aquí a mi lado tengo a Eloy Fernández Porta. Eloy Fernández Porta es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra. Es ensayista y profesor de teorías de la cultura y de arte contemporánea. Después también tiene, entre sus publicaciones destacan, los ensayos After Pop, Homo Sampler, uno que no sé pronunciar. Eros, ah, vale, premio Anagrama de ensayo y Emociones así, premio de Ciudad de Barcelona y en la Confidencia. Todos ellos editados por Anagrama. Y su ensayo, L'Art de Ferne Hungra, se pronuncia así, más o menos. Es colaborador de diversas revistas y su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al portugués. Después tenemos a Gloria Fortun, es escritora y traductora. Ambos africos, como ella dice, atravesados siempre por su larga trayectoria de activismo feminista y lésbico. En sus tradiciones, el clásico de Joana Rus, Cómo acabar con la escritura de las mujeres. O las obras completas de la Suic... De la Suic... De la Suic... Ficala... Ficalasa. Ah, vale, gracias. Su último poemario publicado es Todas mis palabras son azores salvajes, en el que explora el amor y el deseo entre mujeres. Después tenemos ahí a escondidito, que no lo veo desde aquí, a Darío Gael Blanco, nacido, como él dice, con una cresta de punk, negro zabache y a un poco más de la caída del muro de Berlín. Estudió filología inglesa y derecho, estuvo último a su pesar en la Universidad de Alcalá y actualmente compagina su trabajo de traductor con la escritura. A sus 30 es infinitamente más radical que a los 15. Ha publicado en el segundo volumen de la antología de ficción feminista y LGTB Cuadernos de Medusa y en vidas trans. Después tenemos a Carla Berrocal. Carla Berrocal es ilustradora, estudió ilustración y diseño gráfico. En 2004 publica su primera obra, pero no es hasta 2006 que se dietan sus primeras historias con guión y dibujo propios. En la editorial Dolmen, 480. En 2011 publica su primera novela gráfica, El brujo, y en 2016 lanzó un proyecto de cómic experimental inspirado en la vida de la poeta americana Natalie Kirford Barney, titulado Epigrafías. Participa en numerosas publicaciones y es premiada con la residencia de la Real Academia de España en Roma para desarrollar un proyecto de cómic inspirado en la vida de Concha Piquer, que sale este 2021. Muy interesante esto. Bueno, continúa trabajando en su estudio, imparte talleres de cómic y novela gráfica. Y después nos queda Víctor Mora Gaspar, es doctor internacional en estudios culturales por la UAM, escritor y activista. Premio Nacional Sagasta de Ensayo por el Margen de la Naturaleza, persecución de la homosexualidad durante el franquismo, leyes, terapias y condenas. Coordina el espacio LGTB Plus, uno de cada diez, en el periódico 20 minutos. Y recientemente ha publicado con la editorial, con tinta, me tienes, ensayo Quiente Melo Queer. El ensayo Quiente Melo Queer, que ya va por su segunda edición. Bueno, y después de las presentaciones, bueno, deciros que tenéis unas tarjetitas blancas, en las que podéis ir anotando vuestras preguntas, para que al final, si nos queda tiempo, esperemos que la moderadora se aplique de la manera que sí que tengamos tiempo al final, para que podáis hacer las preguntas, para que os las contesten las ponentes. Y bueno, yo antes de meterme en el debate, bueno, estos días pensando un poco en cómo íbamos a, bueno, en esta mesa, no sé por qué, me vino a la cabeza una historia, algo que me pasó, que es bastante ridículo, pero que, no sé, no sé, me sacó de la cabeza y dije yo, bueno, pues voy a tener que contarlo, ¿no? Entonces, bueno, hace muchos años yo estaba con mi pareja de entonces en la barra de un bar, en el bar que solemos ir, porque, bueno, en Galicia también vamos a bares y tomamos cañas, ¿no? Y entonces estábamos allí y nos presentaron a un señor mayor, de unos 60 años, un médico bastante prestigioso, que había dicho que menos quitáramos la máscara para hablar y yo no me lo aquí tomamos, dando ejemplo. Pues nada, nos presentaron a un señor, un médico bastante prestigioso, ¿no? Y después nos seguimos cada uno en la barra del bar hablando de sus cosas, pero lo típico, cuando estás en la barra de un bar, pues te enteras de las conversaciones que tienes al lado, ¿no? Y estaban hablando de un escritor, que a mí no me interesaba para nada, ¿no? Pero la camarera dijo, no, es que a mí me gusta mucho su hija, que también es escritora, y el señor este que nos había presentado anteriormente dice, es que yo no leo mujeres. Y es que, Dios, que te quedas así como, ¡guau! ¿Esto qué es? Y continúa. No leo mujeres porque las mujeres, como en la historia no han escrito, pues no saben escribir. Y es como que, ¡guau! Es que te quedas como... Y nada, yo a lo mejor tenía que haber agradecido, yo que en aquellos momentos escribía bastante, ahora no, pero en aquellos momentos escribía mucho, igual tenía que haber agradecido a ese señor que me abría los ojos y que me hiciera saber que por cuestión de mi género, pues yo iba a escribir peor que él, como mínimo, ¿no? Y además que estaba cometiendo una especie de traición a mi género, ¿no? Porque las mujeres realmente no escribimos, ¿no? Y bueno, como yo soy gallega, bueno, no sé si se nota, pero soy gallega, resulta que hay una señora llamada Rosalía de Castro, que es sin duda la gran figura de las letras gallegas, ¿no? Y esto es incontestable. Pero bueno, también podemos pensar eso que nos dicen o que nos van metiendo desde que somos muy jóvenes, de que los escritores o la gente que se dedica al arte, pues como una gente tocada por una mano divina, un ser de luz, de los que hay pocos, ¿no? Que no está al alcance de la mayoría de la gente. Y claro, si no está al alcance de la mayoría de la gente, menos de las mujeres, ¿no? Pero bueno, ese tema de eso, los escritores, los artistas son seres de luz, pues es algo que al final acaba limitando, ¿no? Porque la mayoría no nos sentimos seres de luz. Pero bueno, que claro, tú después escuchas a Vargas Llosa y se te quita toda esa tantería de la cabeza, ¿no? Bueno, en ese sentido yo soy mucho más fan de lo que me dijo una vez otra escritora, otra poeta gallega, gran poeta gallega, que es Chuspato, que dijo, poeta es quien escribe poesía. Y listo. Esto creo que es mucho más democrático que esa visión de que los poetas son casi figuras mesiánicas. Pero bueno, es más. Entonces, si tú vas a Google y buscas el primer escritor de la historia, y ahora tengo que buscar porque no me acuerdo el nombre exactamente, pues resulta que el escritor no es escritor, al menos el que se conoce, sino una escritora, una sacerdotisa, Acadia, Endeguana, o algo así, se pronuncia, en torno al 2500 a.C. Pero además, si buscas, también hay gente que sostiene, entre ellas Clara Janés, que la primera gran novela de la literatura universal es obra de una mujer, la japonesa, Murasaki Shikibu, la historia de Genji. Bueno, entonces dice una, pues es que tampoco lo que dice, que las mujeres no han escrito, pues no es verdad. Y esto a qué viene, ¿no? Porque este señor dice esto. Yo, jo, me quedé bastante admirada. Creo que hay que sentirse muy norma, muy lo universal, muy la autoridad para hacer ese tipo de afirmaciones, tan burras, ¿no? Pero bueno, eso también se lo podemos preguntar a algunos académicos que también van a esa línea, ¿no? Pero bueno, creo que esto, independientemente de lo absurdo que nos parezca, no es inocuo. Creo que nos demuestra algo que pasa realmente. Y no simplemente en los espacios académicos, sino en los espacios de la vida, ¿no? Que hay personas que se sienten con el autoritas para decir qué es la norma, qué está bien, y dejarnos a las demás fuera, ¿no? Entonces, creo que esto no va tanto de nuestras capacidades, de lo que podemos hacer, sino de nuestra legitimidad. Y el problema, que lo que pasa, que lo que ocurre, cuando no es legítimo o fuera de la legitimidad, o a veces se hace en la oscuridad, o es invisible, o se hace de manera anónima, o se hace con seudónimos, o no se hace. Y entonces, me imaginaba que esto es como una especie de tamiz, ¿no? Bastante, que no deja pasar las cosas, que solo deja pasar aquello que está preconcebido para que pase, ¿no? Y de vez en cuando va pasando algún material que no estaba previsto, pero es lo menos, ¿no? Y pensaba en el verbo pasar, ¿no? Que es en dos sentidos. Pasar de ir de un lugar a otro, de lo íntimo, de la creación, a lo universal, a lo público, pero a la vez pasar de acontecer. Esta cuestión ha hecho que, además, no acontezcan cosas, ¿no? Y creo que es lo realmente grave. Y una vez que he hecho esta exposición, este abordaje un poco fuera de lo canónico, me gustaría que vosotras, empezando por Luna, que la tengo aquí en la pantallita, a mi lado, pues nos contéis, eso, libremente, cómo sentís vosotras respecto a esta cuestión que es el canon, quién lo construye, para qué lo construyen, y qué pasa con la gente que se queda fuera de ese canon. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿me escucháis? Sí, perfecto. Bueno, pues lo primero, buenos días desde Barcelona. Encantada de compartir mesa con vosotras y vosotros. Admiro vuestro trabajo y me hace mucha ilusión que estemos aquí debatiendo sobre un poco el eterno debate también, ¿no? Por suerte, ¿no? Es algo que no sucede solo en los márgenes, sino que cada vez más desde el centro podemos cuestionar y visibilizar o corregir una serie de prácticas y de ideas que, bueno, que, como digo, están cada vez más en el centro también, ¿no? He buscado yo también en Google cosas y busqué la palabra canon y lo primero que aparece es una marca de cámaras de fotos. Es decir, que ni siquiera el canon es canónico en Google, ¿no? Es como que es el... Cuando nos preguntamos qué es el canon, ni siquiera el canon es el canon, ¿no? Ni siquiera es lo más importante, el propio canon, ¿no? Y con este chiste malo me dio que pensar también, ¿no? Porque precisamente cuando hablamos de canon y de romper con el canon, etcétera, yo creo que también muchas veces ni siquiera sabemos tampoco a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Es como una especie de sombra que está ahí, como una especie de sonido, respiración de Darth Vader que está detrás de nosotros y que tampoco sabemos muy bien cómo abordar, ¿no? De dónde nace su sombra. Yo creo en la importancia, a pesar de todo, del orden y de esas columnas, ¿no? Y de las sombras, de esas columnas que por algo son sombras, ¿no? Porque detrás de ellas hay unas columnas que hemos ido levantando, o que se han ido levantando a lo largo de los siglos, ¿no? Y lo interesante también es no pensar, a mi juicio, no pensar que esas columnas no van a permitir que las disparemos, ¿no? Por algo son columnas, ¿no? Se mantienen ahí, pero precisamente yo creo que la literatura, el acto, las grandes obras, los grandes escritores, incluso los que somos más pequeñitos ahora, ¿no? Tenemos que dejar espacio para que desde el presente y desde el futuro otros disparen, cuestionen y reimaginen lo que hemos dicho, ¿no? Supongo que el hecho de que hablemos tanto de este canon y de esta sombra y de esta respiración monstruosa tiene que ver con cuáles son las dinámicas y cuáles son las fórmulas que tenemos para poder seguir disparando esas columnas y reinventarlas y redibujarlas y pintarlas con los dedos, ¿no? Yo creo que uno, si el canon es suficientemente fuerte como para soportar nuestros disparitos con pistolitas de todas las que estamos aquí, también, también debería ser los que lo defienden también deberían ser lo suficientemente fuertes como para ser capaces de asumir esas críticas y como para ser capaces de mirar con unos ojos que a lo mejor ellos nunca han tenido, ¿no? Yo confío en que los señores en las barras de los bares, aparte de hacer muchas cosas mejor de las que suelen hacer los señores en las barras de los bares, pues en el futuro puedan tener o en el presente puedan comportarse como lo que defienden y como lo que defienden y dejarse y dejarse y dejar y poder aprender con lo que dicen los otros porque yo creo que la literatura tampoco es algo tan inamovible como para como para quedarse como para como para defender ideas tan 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 fuertes y como para no dejarse atravesar. Gracias, Luna. Eloy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a la organización. Ya me estoy cargando cosas antes de empezar. Ah, no, que has sido tú. Vale. Entonces, no me siento culpable. Gracias. Y nada, encantado de la compañía y de la ocasión de tener un buen debate aquí a segunda hora de la mañana en la gloriosa Villa de Rivas. Encantado. Voy a proponer un par de ideas sobre cómo se construye el canon y sobre cómo se desmantela ocasionalmente. Empiezo con una idea un poco polemista. Cuando se habla de construcción del canon es habitual pensar en una estructura digamos vertical, jerárquica en la cual habría en la parte de arriba de la pirámide algunas figuras de poder y poderes fácticos denominadas académicos o popes y en la parte de abajo estaríamos nosotros, digamos, el pueblo que supuestamente tenemos de natural un espíritu más bien anticanónico, antijerárquico y nos oponemos a todas esas digamos a esa manera vertical de difundir el saber cultural los nombres las obras de referencia etc. Voy a argumentar aquí lo contrario. Creo que no son los directores de museos quienes canonizan y legitiman los movimientos culturales y subculturales. Es de hecho su propio público quien lo hace con la ayuda de algunas instancias así como las publicaciones especializadas y los festivales que cumplen varias funciones entre ellas la institucional. Cuando se trata de elaborar y explicar la propia experiencia por ejemplo la del oyente de un disco el asistente a un concierto y el miembro de un movimiento el recurso de primera instancia con el que contamos es una idea romántica del creador. La banda musical es romantizada por su público con anécdotas heroicas exigencias de rigor y pureza cultos rituales reliquias y fetiches. Por tanto el canon en este caso me refiero al canon de lo discográfico lo va creando y redefiniendo la prensa musical y para ello usa criterios de análisis y jerarquía es decir las taxonomías las distinciones entre estilos la descripción intertextual de los discos las listas de lo mejor del año de la década de la historia. Bien estos procedimientos canónicos son en su origen y en su retórica académicos son como decía una canción de los negativos graduados en underground. Ahora bien si estos procedimientos existen si los medios que los difunden siguen teniendo lectores no es porque se empeñen en ello algunos periodistas poco conocidos y peor pagados y tampoco es porque algunos académicos que en la práctica tienen un poder limitado lo propongan desde sus cátedras sino porque son mayoría los oyentes que usan esos criterios como brújula para orientarse en el océano de la industria musical. Por tanto la legitimación los procesos de legitimación que culminan en el canon no empiezan en la academia con A mayúscula empiezan por ejemplo en un diálogo en un garito donde dos aficionados se pueden hablar de sus bandas favoritas usando esos recursos se miden para ver quién los conoce mejor y apuestan su identidad a esa competencia. Sostengo por tanto que hay un modelo analítico de las obras de arte sean discos o cualquier otro tipo de obra que está en la calle hay un espíritu jerárquico popular hay una taxonomía espontánea de las creaciones y de las prácticas artísticas. Lo que suele llamarse la velocidad de los tiempos que corren no es otra cosa que un vértigo taxonómico a la hora de intentar como decía antes orientarse en el océano de la producción cultural. Las jerarquías son en este sentido menos impositivas que clarificadoras. Las jerarquías se erigen en parte porque conviene a los poderes fácticos que duda cabe pero también porque a los desposeídos les permiten interpretar con mayor claridad el mundo en torno. Un mundo desjerarquizado es desde el punto de vista cognitivo un texto ilegible y son mayoría quienes prefieren ser capaces de leer la realidad e interpretarla aunque sea en diagonal a ser libres. Para cuestionar ese aparato perceptivo y preceptivo suele hacer falta alguien que trabaje en el museo o en la universidad para ser posible en ambos sitios y que esté acostumbrado a usar las herramientas críticas necesarias para construir una historia alternativa de la cultura y de las subculturas. Ya veis que aquí la cuestión que me gustaría poner encima de la mesa es la responsabilidad popular colectiva en la elaboración de la tradición con tema mayúscula y de lo canónico en la cual tal como yo lo entiendo esas grandes figuras como pongamos por caso Harold Bloom como pope de la literatura de las literaturas occidentales sería más que una figura singular una especie de Dios que ordena las cosas pues un ejecutor de una de una voluntad de una voluntad popular un ejecutor que bueno pues desde luego ejecuta digamos ejecuta sus principios a su manera y puede hacerlo de manera pues sumamente sumamente sexista incluso racista etcétera este es un primer criterio una segunda una segunda idea es lo que a mí me gusta llamar el factor el factor random o el factor cualquierista en la elaboración del del canon algunas autoras como como Joanna Rus ahora acabas de mencionar han estudiado con o sea con enorme sagacidad cuáles son los criterios de exclusión y de menosprecio con los cuales se construye la traducción es un factor que me parece muy importante el libro de Rus del año 83 quizá Gloria lo comente luego pues bueno me parece un texto de referencia hay que llamar la atención sobre una cuestión complementaria y es la cuestión de cuáles son las razones que justifican la inclusión de una determinada obra en el canon si consultamos los textos de historia encontraremos más de dos no siempre coherentes uno va leyendo distintos capítulos y aprende que el autor tal forma parte del canon porque rompió con la tradición que el autor pascual en cambio está ahí porque la recuperó en un momento de descrédito las razones que justifican la inclusión de un determinado grupo son inconscientemente sexistas en cambio los argumentos con los que se defiende la presencia de este artista son enfáticamente feministas en esta página se ha usado un criterio que procede del feminismo biologista se habla por ejemplo de Luther de Luther o de las diosas de la madre tierra en este otro epígrafo en cambio predomina un argumento construccionista es necesario que aparezca la obra X porque cuando se publicó no la leyó nadie y eso la convierte en una maravilla incomprendida o senso contrario porque la leyó todo Dios y es un documento impagable o porque aparece la palabra avión y aún no existía en los aeropuertos o porque no aparece en una sola palabra que decide un objeto manufacturado porque los críticos de la época la adoraron porque la detestaron porque no les hizo ni frío ni calor etcétera en nombre de la tradición podría decirse como se decía sobre la vanguardia que todo vale la tradición constituye una búsqueda de razones sucesivas de tal modo que las razones contemporáneas para incluir para incluir determinadas obras digamos las razones de feminismo de cuarta generación no van a sustituir a las razones sexistas y tampoco van a sustituir a las razones de feminismo de tercera generación sino que se van a bueno se van a añadir en una combinación de motivos que es como una especie de montaña hecha de digamos de estratos geológicos sucesivos de tal modo que podría decirse que todo que todo vale en nombre de la tradición termino este apunte diciendo que bueno no quisiera a pesar de lo que acabo de decir dar falsas esperanzas porque en rigor de todas aquellas cosas que entran en la tradición de todas las obras que acceden a la colección del museo que son llamadas canónicas las únicas que se quedan las que no tienen marcha atrás no son las obras ni los autores y tampoco son seres humanos no son personas las que acceden al canon son sobre todo motivos para ser incluida muchas gracias gracias Gloria pues muchísimas gracias por invitarme es un placer estar aquí con estas mentes maravillosas bueno una pequeña definición de canon o lo que yo entiendo por canon son estos artefactos culturales que tienen o han tenido la potestad de existir ¿no? ¿por qué? porque han tenido facilidades para llegar a ser bueno en el libro de Johanna Rask que mencionabas habla desde pues escritoras que ni siquiera tenían dinero para papel o para tinta ¿no? hasta otras cosas más sutiles pues no tienen facilidades para que sus obras lleguen a ser ¿no? y luego además facilidades para llegar al público esa es otra ¿no? entonces el canon cultural que supuestamente entendemos como universal ¿no? estas grandes obras universales de la literatura etcétera no es sino un registro de opciones y el hecho de que algunas artistas algunos artistas más artistas masculinos y escritores y escritoras etcétera hayan sobrevivido a su tiempo no depende tanto de su talento como de quién ha hecho quién haya hablado de ellos quién haya tenido el poder y el privilegio de seleccionar a lo largo del camino ¿no? sin negar que muchas de estas obras etcétera pueden ser magníficas ¿no? pero lo que a mí me gusta insistir es que la historia de la cultura no es neutra lo que estudiamos lo que conocemos lo que tenemos como modelo se debe a una aceptación de unos juicios que son parciales como si fueran parámetros universales y en este sentido entonces a mí me parece que la cultura no refleja a la sociedad en absoluto no es un ente abstracto que se construye por sí sola a medida que va avanzando la sociedad sino que lo hacen personas en situación de privilegio que son las que seleccionan las narrativas que se van a contar que merecen ser contadas que tienen interés etcétera ¿no? y además este canon cultural por supuesto es patriarcal es racista es heteronormativo porque otorga al hombre blanco cis heterosexual y a su punto de vista una posición central en el mundo ¿no? se constituyen como sujetos de referencia y por tanto todo lo demás queda excluido o invisibilizado y claro un canon cultural que sea patriarcal que sea racista que sea heteronormativo lo que implica es silencio violencia y jerarquía porque al final este silencio es un tipo de violencia ¿no? personalmente mi interés por cuestionar el canon tiene que ver con un profundo sentimiento de injusticia al sentir que nos han robado o sea que hemos sido despojadas por completo de tantos elementos culturales que hubieran hecho nuestra vida mucho mejor este tipo de violencia este silencio ¿no? este canon cultural que pone en el centro una visión completamente limitada y jerarquizada del mundo ¿no? convirtiendo todo lo demás en lo otro y que por tanto nos priva de referentes de una riqueza cultural y nos limita ¿no? en ese sentido personalmente mi trayecto que ha sido el de prácticamente todo el mundo de las cosas que hemos estudiado en el colegio en el instituto etcétera yo hasta que descubrí como escritora que soy que se podía escribir de otra manera pues tardé muchísimo muchísimos años ¿no? en la universidad o algo así y eso es yo creo que por estas pequeñas grietas que yo lo llamo ¿no? porque lo bueno la esperanza aquí es que hay grietas ¿no? que siempre la justicia poética se cuela por esas grietas que desestabilizan lo que parece inamovible pues una profesora que te recomienda un libro un encuentro fortuito en las estanterías de una biblioteca una referencia que te lleva a otra ¿no? y a través de estos hay algo afortunados de repente un día te paras a pensar y dices hay otras cosas que no hemos estudiado que no están en la estantería de mi casa de la biblioteca de grandes obras ¿no? donde está el lazarillo de Tormes y tal hay otras cosas y una vez haces ese clic ya no hay vuelta atrás entonces esas pequeñas grietas para mí son son la esperanza y que cada vez se hacen más grandes también muchas gracias Darío bueno a ver ahora que digo ¿no? me interesa esto de las grietas de esperanza porque a mí en todo esto realmente lo que más me interesa es lo que no está dentro y y no solo eso sino además señalar otras cosas que normalmente no se señalan dentro del canon no se suele hablar de la legalidad la legalidad es puro canon y además es así de excluyente su lenguaje y sus procesos y absolutamente todo lo que la rodea por eso precisamente para para seguir protegiéndola para seguir protegiéndose y para seguir generando pues estas desigualdades y estas situaciones profundamente violentas desde desde el día uno ¿no? eso también es canon muchísimas cosas son canon o sea la manera de la manera de gestionar los espacios el famoso campo de fútbol con la esquinita para las niñas y los maricones del colegio ¿no? o sea todo eso también es canon de alguna manera ¿no? yo creo que bueno me gustan las acepciones más amplias y creo que me interesa mucho más aplicarla a otras cosas y salirme un poco de lo que me enseñaron a mí en la universidad que por ejemplo en el caso de filología sí que es canon de una manera superimpuesta y todo lo que se salga de ello es porque es una asignatura específica para ello todo lo que no es específicamente fuera del canon es canon puro y duro y además de una manera mucho más acrítica de lo que debería de ser pero bueno en esta ausencia de referentes es tan tan violenta también hay una cierta fertilidad que bueno retrasa mucho los procesos los dificulta un montón y los accesos a condiciones materiales que te permiten pues eso acceder a un canon o bueno o algo que se venda como tal que seguramente no llegue a serlo ni te permite vivir de ello ni nada por el estilo pero bueno todo esto también genera situaciones de libertad complicada como es la libertad de verdad la que no es bares y terrazas que bueno mira gracias a que yo no he tenido referentes pues autores trans pues gracias a eso yo no me he sentido constreñido a crear de determinada manera entonces hay una parte muy positiva en todo esto aunque sea una mierda porque lo es pero y ahora mismo pues la gente menor que yo pues tiene sobre todo en géneros que mal considerados menores precisamente por estos dictámenes del canon y demás como la literatura juvenil que muchas veces se considera juvenil solamente porque la ha escrito alguien joven no por otra cosa pues bueno ahora sí que hay personajes autores trans que escriben sobre lo que saben sobre lo que conocen y que bueno que generan de hecho pues un estilo propio que puede influir y que puede ser muy positivo a la hora de bueno por lo menos dejarte claro que puedes hacerlo y eso es fantástico eso es maravilloso y eso yo no lo tuve ni yo ni la mayoría de las personas trans menos de de 40 años o sea mayores de 30 menores de 40 y mucho y mucho más mayores de 40 o sea eso ya directamente pues bueno venías de la calle y normalmente te quedabas ahí pero bueno ahora tienes esto y en parte es maravilloso pero en parte sí que noto que va empezando a moldear porque a lo mejor no es un corsé pero es una faja vale ya hay autores trans pero lo que veo pues mira estos tiran un poco por aquí entonces como voy a tirar yo por este otro lado entonces bueno hay cosas estas vetas y estas grietas que se van abriendo y estos nuevos cánones o micro cánones súper hiper específicos y que normalmente no salen de de un colectivo muy determinado a veces van constriñendo también o sea creo que tenemos que que reventar un poco esta idea de de canon incluso de referente y funcionar de otra manera que no sé cuál es exactamente pero que no nos constriñe a tanto incluso cuando nos está liberando en parte incluso cuando nos está diciendo oye puedes hacerlo oye puede haber un espacio nos está marcando determinadas pautas y diciendo bueno cómo tienes que actuar qué aspecto tienes que tener para ser un autor trans de verdad cuándo te van a invitar y cuándo no y por qué van a hacerlo a lo mejor es por cumplir la cuota en fin creo que es un tema muy amplio y que toca muchísimas cosas y bueno me encantará ver cómo siguen abordándolo los demás carla hola qué tal bueno como he visto que la gente o sea aquí hay un intensómetro yo voy a bajar un poco el discurso vale y voy a venir a hablar de tebeos que es de lo que yo sé yo de canon puedo hablar un poquito pero no voy a hablar muy bien vale entonces me apetecía además meter como un punto de vista un poco distinto porque al final yo de de dónde vengo que es del mundo del cómic es ya de por sí un medio bastante denostado culturalmente entonces tú cuando dices por ejemplo yo que sé Gloria o Luna que sois poetas siempre hay como este aura a nivel social de oh es una poeta tal pero cuando tú dices que eres dibujante de cómics o sea la imagen que viene primero que yo creo que no hay y yo creo que la gente se imagina el típico nerd de camiseta negra con la cara horrorosa que no sale de casa que lo único que hace es leer tebeos de Marvel y los dibuja y tal no hay una imagen construida de lo que es un de lo que es un autor o una autora de cómic entonces a mí me parece interesante también porque creo que dentro de la propia cultura se generan o sea tenemos esta cosa de los cánones de la ilustración del siglo XIX donde están las bellas artes la poesía la literatura no sé qué y donde se supone que el cómic entra como una especie de medio nuevo de medio que acaba de nacer cuando en realidad si te pones un poco a dar un poco marcha atrás te das cuenta de que las cuevas de donde sea de Altamira y los prehistóricos también narran historias la columna de Trajano es un cómic también hay códices medievales que es cómic es una cosa la narración es una cosa que está muy inherente al ser humano y que está lo siento por la parte de las letras chicas y chicos pero la imagen va antes entonces quiero decir que hay una cosa bueno que es interesante que yo creo que yo lo he detectado casi siempre cuando me he movido en círculos así un poco de cultura y tal siempre el cómic es una cosa que está un poco por debajo del resto de las bellas artes luego hay una cosa que también me alucina que esto lo comentaba hace poco con una amiga y es que yo normalmente no me imagino un mundo en el que la gente dijera no leo libros sin embargo con cómics se dice continuamente no leo cómics no me gustan no me llaman la atención y creo que es una cosa que claro a mí pues que voy a decir me duele la patata porque todo el rato te dicen no no leo cómics y tal y es como pues hay obras absolutamente maravillosas y que son de una calidad brutal y que no tienen nada que envidiar con ningún libro ni con ningún gran autor canónico por decirlo de alguna manera de todas maneras también ocurre una cosa y es que dentro del propio mundo del cómic hay esta especie como de complejo muy grande yo creo que es una cosa que se nos ha venido un poco impuesta y nos hemos sentido un poco siempre menos que el resto de las artes y entonces hay una cosa durante los años 2000 que se inventa que me encanta porque creo que justifica muy bien lo que es el canon aquí que es el concepto novela gráfica ¿vale? yo no hago cómics hago novela gráfica ¿no? claro novela gráfica es un concepto que legitima el cómic como un bien de consumo de alguna manera en el que su cultura está legitimada ¿no? porque es una cosa que son historias para adultos ¿no? y es como bueno hay novelas gráficas que son un mojón y novelas gráficas que son maravillosas y es simplemente un concepto creado para atraer se supone a un nuevo tipo de consumidor a mí me parece más bien un género y un elemento además de precariedad porque lo que hace es que dibujemos muchas más páginas y se nos paga exactamente igual que por 64 o 56 o lo que sea ¿no? luego también he estado pensando que es exactamente el canon dentro del mundo del cómic a mí el canon dentro del mundo del cómic me parece que es básicamente una serie de señores blancos privilegiados y heterosexuales que lo único que hacen es legitimarse entre sí ¿no? o sea esto va también por círculos de poder círculos de autores bastante reconocidos críticos que de alguna manera están continuamente echándose piropos entre ellos y de alguna manera también a veces porque ahora van como de aliades de repente legitiman alguna autora ¿no? con esta cosa casi paternalista de oye esta autora mola ¿no? y mola porque lo dice un señor ¿no? y luego por último lo que hablaba Darío sobre el tema de los referentes es curioso ¿no? porque yo siempre he estado o sea yo era una rareza cuando entraba en los 90 a comprarme un tebeo así o sea yo era de las pocas chicas que leía tebeos ¿no? y claro para mí encontrar referentes de autoras ha sido súper complicado porque no han sido muy al ser un medio tan masculinizado donde las mujeres apenas tienen protagonismo no se han sentido identificadas pues bueno han huido del mundo del cómic que yo también lo entiendo ¿no? pero bueno con la llegada del manga en los 90 que tiene en cuenta a las bueno no sé si sabéis lo que es el manga o no pero bueno manga es el cómic cómic en japonés nada más cuando llega el cómic manga de alguna manera se incluye más a las mujeres yo soy de la generación en la que se empieza a venir el manga y me vuelvo una consumidora de manga y de alguna manera eso trae también nuevas autoras y sobre todo porque en Japón sí que hay muchas autoras ¿no? porque es un medio no es como aquí que es una cosa un poco minoritaria en Japón es una industria real entonces bueno pues sí que tenemos algún referente pero como muy a cuenta gotas Rumiko Takahashi bueno un montón de autoras que probablemente no suenen pero bueno el caso es que yo al ver todo esto lo que detecto es bueno ¿dónde están las mujeres? hay un momento dentro de mi carrera como ilustradora y dibujante de cómics que digo oye ¿qué pasa con todo esto? y de repente lo planteamos sobre la mesa en el año 2013 que ser feminista no era cool y entonces de repente el mundo del cómic se nos echó muy encima ¿no? de oye ¿por qué ahora nos estáis llamando machistas? y tal y no sé qué así surge el colectivo de autoras y que nos dedicamos de alguna manera a luchar un poco por la igualdad de género dentro del mundo del cómic y por tocar un poco los huevos al canon y estar todo el rato recordando que hay mujeres y visibilizando a mujeres que yo creo que es fundamental ¿no? y bueno básicamente yo creo que con esto estaría todo más o menos yo creo que hay una parte un poco de activismo que hay que hacer y nada hay un poco que invitaros a que leáis ya está Víctor Buenas bueno nada te agradezco la cuestión del intensómetro voy a ver si recupero bueno os estaba escuchando muchísimas gracias por la invitación etcétera os estaba escuchando con muchísimo interés porque realmente me parece que que estábamos ¿qué? ah creía que me habías dicho algo bueno que estábamos con una idea que sobrevuela que es esta como indefinición del canon ¿no? que se puede definir de muchas maneras y al mismo tiempo como que es algo que se sigue escapando que se sigue como siendo complicado de definir pero que al mismo tiempo siempre genera resistencia o sea nos lo encontramos siempre que vamos o bien a participar de algún proceso creativo como lectoras o produciéndolo nosotros o lo que sea nos encontramos con eso es difícil me ha gustado mucho lo que has dicho Luna al principio es como una especie de sombra está siempre ahí detrás pero no sabemos muy bien cómo identificarla pero es una sombra que efectivamente genera una densidad que genera una resistencia que está ahí que pesa y que nos encontramos como un muro en muchas ocasiones sobre esto yo quiero recuperar una cuestión que contó dos cuestiones breves a propósito del canon literario en este caso de producción literaria ¿no? no solamente de novela también de ensayo y tal Virginia Woolf en 1929 en esta conferencia destinada a hablar del papel de las mujeres en la literatura que después se convirtió en una habitación propia ella hablaba del bueno diciendo me han encargado esta conferencia que tengo que hablar del papel de las mujeres en la literatura y lo que narraba era que había tratado de ir a la universidad a las bibliotecas y tal que había sentido incomodidad por el tratar de habitar ciertos espacios en los que se notaba era muy evidente que ella no era bienvenida es decir que por el hecho de ser mujer había espacios que no le pertenecían no estaba bien visto tampoco mal visto no le dijeron nada no le echaron a patadas ¿verdad? pero pero había cierta incomodidad y Virginia Woolf dijo pensando en el canon literario la literatura dijo es que Shakespeare tenía una hermana que se llamaba Judith y Judith tenía el mismo talento que Shakespeare escribía de la misma manera era absolutamente magistral pero nunca nos llegó ninguna obra de Judith porque nunca llegó a escribirla efectivamente nunca llegó a escribirla porque no tenía un espacio que pudiera ocupar y un tiempo que poder dedicar a la escritura ¿no? entonces esto era una forma de llamar la atención sobre las narrativas sobre la literatura sobre las letras como un espacio que crea los imaginarios que recoge imaginarios los reproduce los crea que crea la cultura y que genera finalmente este canon en el que en el fondo es un espacio simbólico en el que no entran todos los cuerpos alguien ha dicho es un otorga un punto de vista y este punto de vista la generación de este punto de vista narrativo no es casual y no es arbitraria y no puede producirla a todos los cuerpos ni pueden describirla a todos los cuerpos hay cuerpos que describen y hay cuerpos que son descritos ¿no? y Virginia Woolf decía eso quizá hay cuerpos que no tenemos permiso no tenemos acceso a este centro de producción literaria ¿no? durante el siglo XX críticos como Foucault habla del poder de los discursos del poder de las narrativas como una forma de construir la realidad de construir el mundo el lenguaje también el lenguaje narrativo literario es un canon que efectivamente determina cómo nos relacionamos con el mundo cómo describimos el mundo cómo nos autopercibimos y luego el bueno de Harold Broome ¿verdad? este señor que siempre está sonriendo es un bendito siempre está tan contento como para no estarlo o bueno este señor escribe Harold Broome este libro que se llama El canon occidental ¿verdad? en el que describe a Foucault no recuerdo si a Foucault concretamente pero sí que habla como de este movimiento dice bueno los llama la escuela del resentimiento es que ustedes están aquí criticando no se puede negar la grandeza de Shakespeare no se puede negar la grandeza de nuestro canon nuestro canon es grande es magistral es la luz es de la razón etcétera entonces lo que pasa es que ustedes y además pues mire aquí está Virginia Woolf hay alguna mujer en fin tampoco estamos tan mal lo que pasa es que ustedes son unos resentidos que están que bueno sí ya nos hemos dado cuenta de que hay cierto problema de racismo cierto problema de sexismo pero eso no quiere decir que nuestro canon no sea absolutamente magistral y brillante bueno lo que pasa es que ustedes vagos maleantes mujeres personas racializadas pandas de resentidas lo que quieren es pues un trozo de este pastel algo así entonces parece un poco complejo porque la cuestión es que parece una guerra en la que hay un elemento que es limitado que es este centro de representación narrativa en el que si entra alguien tiene que salir otra persona parece que eso que entendemos así como esta producción literaria de lugares identificación etcétera y esto es un problema esto es un problema porque efectivamente nos hemos puesto como si fuera una cartografía bélica en la que lo que hay en guerra son unas identidades y no es esta la cuestión la cuestión es que efectivamente hemos otorgado no nosotros personalmente pero se ha otorgado el poder de narrar al otro a un tipo muy determinado de cuerpo lo que está detrás del canon cultural de ese canon cultural que todo lo impregna es la norma y esa norma es muy limitada y esa norma efectivamente coloca en unos lugares muy concretos y muy específicos a muchos cuerpos e impide la autodeterminación impide la autodefinición impide la autopercepción porque estamos permanentemente siendo definidos por este canon es algo que es maleable es algo que va cambiando es algo que estamos cambiando ahora mismo que estamos siendo conscientes como en pocos años está dando como pasos en fin muy grandes de una mutación extraña y estamos viviéndola también a un nivel mainstream que hablamos de cosas de subculturas del underground de tal que es interesantísimo pero también a un nivel mainstream está habiendo muchos cambios decía Darío de pronto hay unos referentes que hace pocos años pues yo digo que 40 tampoco son tantos no había ni podíamos imaginar y había algo que apuntado de lo que habéis dicho pero bueno creo que ya me habría ido del tiempo seguramente así que así que nada bueno respecto para recoger simplemente es cierto que nos podrán llamar resentidas en el mejor de los casos porque luego también nos llaman otras cosas que madre mía a las que cuestionamos el canon sin embargo creo que hay una forma de definir este canon que responde también a algo que decía Luna al principio que es cuando dices esta sombra esta cosa que está detrás y es efectivamente un impulso como lo que comentabas de estos dos señores en el garito que hablan con esta tranquilidad y con esta autoridad esto es lo que otorga el canon el canon otorga esta autoridad porque te coloca en un espacio y después hay efectivamente como una perplejidad muy grande cuando se te cuestiona no se puede comprender y esto cuando 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 haces teoría crítica que es lo que yo hice en mi tesis doctoral de evaluar críticamente ensayos sobre sexualidades había unos que hablaban sin ningún tipo de formación y determinaban los cuerpos como debían ser y como tenemos que clasificarlos sin ninguna formación y sin ningún estudio pero con toda la tranquilidad de tener detrás el canon que las apoya y las impulsa y después los estudios críticos que trataban de implementar algunos cambios es decir tenemos que crear sociedades más horizontales tenemos que ser más justas tenían que tener detrás infinidad de estudios y de pruebas para demostrar que lo que estaban diciendo era verdadero creo que el canon lo que impulsa es que hay una verdad supuesta y combatirla es lo que genera tantísima resistencia ya me callo muchas gracias bueno continuamos dice la poeta Carmen Camacho que las mujeres escriben como si no tuvieran nada que perder escriben para todos sus muertos bueno de estas perspectivas parece que se nos abren dos disyuntivas por un lado ensanchar el canon o por otro deshacernos del corsé ¿qué elementos pueden jugar a favor en contra de esta cuestión la cuota de libertad que existe en los márgenes nos permite ensanchar el canon o es desde los espacios más mainstream que desde donde podemos asaltarlo Luna si empiezas tú gracias si bueno yo creo que ya hemos ido apuntando hacia hacia algunas de estas de estas cuestiones y yo realmente no sé no sé si la cuestión es acabar o ensanchar o no sé cuál debería ser el verbo no sé cuál debería ser la acción o el gesto pero a mí y también porque estamos en este evento específico me interesa también el cuidado frente a la frase definitiva por así decirlo es decir esta imagen a la que vamos supongo que a volver muchas veces del bar en el que alguien decide en el que alguien da su opinión sobre lo que es la literatura basándose en lo que muchos otros han dicho antes que debe ser la literatura o el cómic o los memes o la o cualquier o cualquier nueva manera de expresión que vaya surgiendo en internet o más allá cuando yo creo que frente a esa voluntad por tener opiniones tajantes y contundentes hay un libro de entrevistas con Abokov que son opiniones contundentes pues ante esas opiniones contundentes yo creo que aquí también estamos muchas veces trabajando por la por el cuidado por la por ponerme curso incluso por la caricia por la sugerencia no sé si hay que antes hablaba de disparar se habla de ensanchar para mí también son verbos un poco violentos y creo que la sugerencia es 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 importante el libro de Joana Ras del que hemos estado hablando varias veces es es fuerte entra en sancha dispara pero también sugiere propone una serie de nombres propone una serie de prácticas propone una serie de maneras de leer no dicta sentencias sino que sugiere ahora por ejemplo justo acaba de salir a la venta y me lo compré ayer un libro de Tamara Kamenzain que es una escritora argentina que murió desafortunadamente hace muy poquito se llama Chicas en tiempos suspendidos y es un es un libro que en el que ella a partir de estos primeros versos que dicen poetisa es una palabra dulce que dejamos de lado porque nos avergonzaba y sin embargo y sin embargo ahora vuelve en un pañuelo que nuestras antepasadas se ataron a la garganta de sus líricas roncas ella lo que hace a lo largo de todo este poemario es más o menos resumir el estado de la literatura de la poesía en español y sobre todo de la poesía latinoamericana reciente a través de la sugerencia de una serie de nombres de una serie de pistas que frente a los grandes nombres de la poesía latinoamericana Octavio Paz etcétera pues ella de repente sugiere otra serie de nombres y lo hace 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 eso sin imponer con humor con con mucho cuidado con con buena con buen juicio también a la hora de de qué seleccionar y cómo y cómo mostrarlo y yo creo que estamos en un momento que es muy dulce a mi juicio porque también me gusta ser positiva es es un momento dulce porque estamos hablando del libro de Johanna Rás pero pero yo creo que aparte de muchos de los que estáis en la en la mesa el último libro del hoy por ejemplo también son son libros que aparte de imponer ciertas miradas también sugieren también cuidan también traen nombres yo creo que que eso es lo que a mí más me interesa ordenar está bien como Harold Harold Bloom ordenando ordenando además no sólo de ordenar los nombres sino de ordenándonos que leamos ese orden de nombres pero también está bien transgredir desde estos cuidados y yo creo que que eso no me gusta la distinción entre ensanchar o romper etcétera sino que me gustaría más poder quedarme con lo que hay porque yo también quiero yo también como lectora y sabiendo que se nos ha negado tantas veces la posibilidad de leer y de acceder a los clásicos yo quiero seguir leyendo esos clásicos ordenados yo quiero seguir leyendo al Quijote yo quiero seguir leyendo a Octavio Paz yo quiero seguir leyendo a todos esos señores que me han dicho que tengo que leer y por supuesto los voy a leer pero no por ello me voy a quedar ahí parada sino que quiero seguir buscando quiero seguir nadando quiero seguir buceando y quiero seguir sugiriendo para que esos nombres no sean los únicos que aparezcan en la lista para que aparezca también incluso un Inyo Asano que es un mangaka brutal o para que aparezca también pues eso una florazepán que es una pensadora y memera fabulosa y poder abrir así desde la sugerencia desde la mezcla y desde estar todos tan mezcladitos como estáis vosotros allí mezcladitos y me da envidia no estar a vuestro lado Eloy para responder concretamente a la pregunta el canon va a ser está siendo ya la nómina de nombres que lo forman rutinariamente ampliada en efecto en el en el mainstream no ocurre gran cosa que no haya ocurrido antes en espacios alternativos ya sea que se que se llamen contraculturales o académicos alternativos o incluso los espacios de la de la cultura basura que hoy es cultura basura pero pasado mañana será será canónica podemos librarnos de de Bloom y de algún sentido más tradicionalista del canon no podemos librarnos de un sentido de la jerarquía y de la selección que siempre va a ser discutido una generación tras otra porque el canon Víctor lo señalaba hace ahora un momento está basado en un delirio de grandeza está basado en una retórica de la grandeza como decía André Malreo cuando pasa el tiempo lo único que queda de los artistas es su grandeza desde luego esto tradicionalmente ha sido un síndrome del gran hombre y pues ahora desde luego estamos en una estamos en una época en que pues sí ese síndrome se bueno pues se abre a otras a otras objetividades y a otros cuerpos implica eso que aquí se está se está dando un debate entre dos maneras distintas de concebir el material cultural por una parte desde los años 70 el digamos desde el momento de eclosión del arte del arte conceptual se produce en el una bueno una revisión crítica de la de la noción de genialidad de la idea del del sujeto como como gran productor de obras de las nociones de talento individual originalidad etcétera de modo que el que el término genio pues se cae del vocabulario de referencia de la crítica de arte al menos de la de la crítica de la crítica seria pero claro en nuestra época esa esa demanda entra inevitablemente en conflicto con otra demanda que que procede razonablemente de los estudios de género y que como no puede ser de otro modo reclama el reconocimiento de genialidad para las autoras y desde luego quien trabaja en ese ámbito no está dispuesta a decir bueno vale si justo ahora que podemos empezar a hablar de genias renunciamos a ese término porque porque ya no nos sirve conceptualmente etcétera bien ese es el debate en el que estamos no vamos a salir de él al menos no de momento porque cada uno de los no de los bandos porque no son bandos distintos pero cada una de las instancias tiene sus tiene sus razones pero diría que esa es una es una dualidad en la que se va en la que se va a negociar una nueva concepción de una nueva concepción de genialidad pues bueno ante la pregunta de ensanchar el canon o deshacernos del corsé que has hecho yo no creo que debamos limitarnos a luchar por la inclusión de esas otras voces aunque también lo debemos hacer ¿no? pero no solo por la inclusión en la historia de la literatura de esas otras voces que no han quedado incluidas aunque algunas ya sí están incluidas ¿no? pensemos por ejemplo que Toni Mori son una mujer racializada etcétera ha ganado el premio Nobel ¿no? esas grietas pero la historia de la literatura les concede un lugar excepcional como si fueran pues eso la excepción que confirma la regla que es que el canon está compuesto por hombres pero la idea es construir un nuevo canon una vez además hayamos cuestionado esa idea también de canon jerárquico que es relativamente reciente porque este concepto de genio del que hablabas genia es relativamente reciente ¿no? antes el arte era pues la conversación con un misterio ¿no? y ahora de repente es la idea de un genio que crea en solitario y bueno yo creo que aparte de cuestionar esa idea de canon también sería cuestionar la historia y la enseñanza tradicional de la literatura ¿no? y los juicios de valor y tener en cuenta que la historia de la literatura es otra ficción otra ficción más ¿no? y examinar de forma crítica a estos grandes autores ¿no? y no solo a los grandes autores sino a estos críticos como Harold Bloom ¿no? y ver qué imagen proyectan sobre las mujeres las personas racializadas las personas no heterosexuales ¿qué imágenes están proyectando en sus libros? ¿qué voz tienen esos personajes? ¿no? porque yo creo que si si esos personajes no son complejos es que los libros no deben ser tan buenos ¿no? cuando has creado esos personajes planos estereotípicos etcétera ¿no? por supuesto también redescubrir hacer el esfuerzo porque esto si no haces el esfuerzo es bastante difícil descubrir esas obras consideradas menores ¿no? pues lo que decía Carla leamos te veo leamos a esta mujer que nos ha dicho nos han dicho que como no estudió tiene un lenguaje de calle ¿no? eso habla Joana Arras misma hace una crítica ya que estamos hablando tanto de este libro al final se hace una autocrítica al final de su libro que dice llevo todo mi libro cuestionando el canon explicando los mecanismos por el que se menosprecia la escritura de las mujeres y me ha dado cuenta de que yo he estado elaborando un nuevo canon ¿no? he dado ejemplos de mujeres etcétera y que mi canon también es sesgado pues no he incluido a un montón de autoras porque escribían de una manera que yo me pensaba que no era la escritura correcta ¿no? porque al final yo que soy profesora de talleres de escritura creativa me doy cuenta que incluso las técnicas de escritura son un canon ¿no? uno de los primeros talleres de escritura que se conoce así del mundo contemporáneo es el de Iowa y ahí eran unos señores que los años pues a finales del siglo XIX principios del siglo XX dijeron así hay que escribir y así no y así se habla y así no se habla y esto merece la pena ser contado y esto no merece la pena ser contado y esto lo podemos poner en el centro de una historia y esto no ¿no? y entonces de repente te das cuenta que en un taller de escritura peligrosa como llamo yo al mío te pasas mucho tiempo deshaciendo también ese canon de técnicas de escritura ¿no? de cómo se debe hacer un diálogo un tal o un cual ¿no? y no olvidar por supuesto que el canon cultural debe partir del silencio de que que no se ha escrito o quizá ha sido destruido pero sobre todo que no se ha escrito porque no se pudo escribir en términos de escritura o que no se ha pintado porque no se pudo pintar porque es que las mujeres artistas no podían directamente estudiar cómo se pintaban desnudos en las academias porque no les dejaban estar delante de un desnudo de un hombre entonces les ponían a pintar vacas ¿no? entonces esto es otro ejemplo de que no se pudo pintar ¿no? y luego ensancharlo desde los márgenes o desde lo mainstream bueno pues yo creo que desde ambos desde los márgenes sin duda ¿no? si yo quiero escribir sobre lo que me importa y por qué voy a escribir de otra cosa que no sea lo que me importa desde luego voy a poner en el centro de mi literatura de mis poemas de mis cuentos de lo que sea que yo escriba lo que no ha estado muchísimas veces en el centro ¿no? no obstante yo creo que también es muy importante que tanto tanto en la cultura popular como en en la cultura establecida como correcta canónica etcétera permeen otros referentes ¿no? porque son esas grietas en la norma lo que permiten lo que a mí desde luego me permitió empezar a imaginar a soñar con otra cosa ¿no? a pensar que por lo visto hay otra forma de escribir de hacer arte de vivir entonces como no se cuele eso en lo ya establecido no puedes empezar a imaginar ¿no? muchas gracias Darío ¿qué ordenades estamos? estamos aquí ya pautando yo yo lo o sea a mí en general las disyuntivas estas entre una cosa u otra igual por mi historia personal y demás pues ya como que me tira un poco para atrás pero yo yo lo quiero todo ¿no? o sea pero quiero que el corsé sea un accesorio ¿no? que sea lo que te imponen desde el día uno ¿no? quiero que el corsé sea pues mira pues si quiero ir al trabajo con un corsé pues me voy con un corsé y con un taconazo un día cualquiera si no pues no me lo pongo en la vida no sé quiero me gustaría que fuera una opción y no lo es desde luego entonces eso por un lado y luego a la hora de ensanchar y tal estoy de acuerdo con Luna en que en que determinados verbos y maneras bueno es que a mí por ejemplo eso directamente pues me lleva a la violencia obstétrica ¿no? por ejemplo o sea ese verbo directamente ya como que me lleva a ciertos escenarios que me parecen violentos ¿no? pero también tiene excepciones positivas y fértiles o sea al final todo es un poco así ¿no? y yo creo que que lo necesitamos y yo desde luego lo quiero todo o sea yo quiero la serie en mediaset y quiero forrarme además estaría guay no va a suceder pero estaría bien ¿no? estaría bien que bueno que no solo como ha mencionado Víctor y más gente es verdad que siempre parece que tiene que haber uno y ya está ¿no? o sea cuando ya hay uno ya se ha cubierto la cuota completamente además uno que suele ser pues tendemos a que sea pues eso lo mejor parecido posible lo más articulada posible que se note que ha ido a la universidad que sea delgada delgade en fin determinadas cosas ¿no? determinados cuerpos y al final se pasan por muchos aros y puedes tener un discurso súper mega radical que si si tu cuerpo no es considerado como tal por la norma pues bueno vas a acceder a más espacios que alguien que no y que a lo mejor sí que se pliega un poco más o es más o es de otra manera ¿no? entonces hay que tomar hay que tomar un poco ocupar y cuidar y todos estos espacios porque bueno es la manera de llegar a todas partes realmente si solamente estás accediendo a pues determinado prestigio por parte de la academia o solamente estás accediendo a instancias de lo que se llama cultura popular te estás perdiendo muchos espacios y bueno y la gente se está perdiendo muchas cosas ¿no? que luego pueden llegar a ellas y les puede gustar menos o más como a mí me pasa con la gran mayoría de las obras del canon que sinceramente me he leído muchas además mi formación tiene mucho que ver con ella y sinceramente no me releería la gran mayoría ni me leería por primera vez muchas o sea la verdad entonces sí está muy bien que siga ahí que siga siendo accesible pero a mí me gustaría que fuera un poquito más inaccesible y que fuera mucho más accesible todo lo demás porque creo que bueno sí que tiene que aportar pero que debería ser una decisión propia y debería ser una curiosidad donde decir bueno a ver qué decía este señor tan pesado que parece así como tan adusto y tan a ver qué decía porque te aburres en verano y quieres deerte un tocho genial pero no que sea lo único que te inculcan o sea a mí que me hayan hablado de la literatura del siglo XX lo poquito que me han hablado en el instituto y demás ya no me meto en la universidad me han hablado pues como muchísimo de Camilo José Cela y poniéndomelo como uy que señor más rompedor bueno sí por las cosas que decía con la Milano en la tele pues no lo sé su obra a mí no me parece tan rompedora a veces por tirar a los grotescos o por crear escenarios así como muy violentos eso que tiene de rompedora al final eso se ha hecho siempre sobre todo sobre todo los hombres y se les ha permitido hacer pero bueno que se me haya hablado de todo eso sin mencionar entre visillos de Carmen Martín Gait que a mí me parece que hace un retrato absolutamente excepcional de la vida pues eso los años 50 en las ciudades que no tienen por qué ser las grandes urbes pues eso madrileña o barcelonesa vamos no se me ha mencionado ni por encima y yo he tenido la suerte de estudiar en un instituto precisamente en Rivas donde se me han enseñado bastantes cosas fuera de de lo habitual y donde se ha salido más del canon de lo que suele ser lo habitual y de lo que de lo que yo he visto en la gente de mi edad pero aún así no se me ha hablado en los mismos términos como muchos han mencionado por encima y siempre era bueno es que no está en el programa entonces yo tengo que quitar de otras cosas para meter estas yo pues quítalo quítalo o sea realmente necesitamos cinco meses de sintaxis o dos meses de Gustavo Adolfo Becker a lo mejor no no sé puede haber puede haber otras maneras ¿no? de empezar a hackear un poco ese sistema pero bueno la cuestión es que acabas llegando si tienes que poner un trabajo tienes que poner un interés y tienes que tener unos medios porque no además no todo está en todas las bibliotecas etcétera etcétera para acabar llegando a cosas que bueno en el caso de Martín Gaete tampoco son tan marginales ¿no? y estaba y fue premiada muy en cuanto empezó su carrera y demás pero aún así fíjate aún así no tiene acceso a otros espacios que otra gente sí que los ha tenido ¿no? entonces bueno pues eso quiero la cultura pop quiero quiero la academia me gustaría yo la academia la veo bastante poquito reformable o o salvable la verdad mi experiencia es bastante negativa en este sentido pero bueno quiero eso quiero ocupar todo eso quiero abrir o bueno ir relatando trazando imaginando otros espacios y para eso pues hay que salirse también de de estas disyuntivas yo considero una cosa nos quedan 40 minutos un poquito menos de 40 minutos y nos queda después otra pregunta más más que nada para que controléis los tiempos ¿vale? porque después que hay preguntas del público yo lo primero de todo decía Luna gracias por lo de bueno te miro ahí porque estás en la pantalla así como Mariano Rajoy ¿vale? pero gracias por lo de Ineo Asano me has llegado mucho al corazón gracias Bónica a ver cuando hablamos de de canon yo creo que bueno y sin que me lo toméis muy a mal ni me veáis un poquito aquí estamos haciendo un poquito de canon y yo creo que se está hablando de muchos libros y muchas cosas que yo personalmente igual no me he leído y igual que el discurso sea un poco más accesible pues es importante también planteárselo ¿no? yo creo que ya que estamos hablando de algo contra el canon usar precisamente lenguajes muy academicistas o elaborados precisamente no es ir un poco contra el canon ¿no? luego hay una cosa que me parecía muy interesante ¿no? también yo creo que la academia es un espacio que está institucionalizado de alguna manera ¿no? entonces el peligro de acceder a esos espacios es que tú también te institucionalices ¿no? de que de alguna manera te acomodes y que solamente des acceso a cierto tipo de cosas que a ti te interesen yo no sé si se puede hackear el sistema como decía hackear la academia y de repente que una lana portero esté ahí dictaminando ojalá no molaría muchísimo ¿no? pero no sé si esa es la respuesta o realmente lo que sería desintegrador para todo este sistema es hacer en vez de algo de arriba a abajo sino que fuera horizontal transversal y un poco en un continuo diálogo luego hay una cosa que me parece muy interesante que decía el compañero no ocurren dice hay cosas que no ocurren que no hayan ocurrido antes en el underground pero a mí refiriéndose al mainstream a mí me parece muy interesante llegar al mainstream y voy a poner un ejemplo muy práctico y muy concreto ¿vale? vamos a ver en los espacios feministas siempre hemos hablado de violencia de género y todo esto pero a mí lo que me parece realmente transgresor y rompedor es que en un programa de prime time como es el documental de Rocío se llegue a todos los hogares de España y se hablen y se pongan en discurso palabras y conceptos que de otra manera no hubieran llegado nunca a una gran mayoría de la población y que igual les hace plantearse una serie de cosas a mí me parece realmente rompedor que en un horario de prime time se hable de yo que sé de violencia de género de conceptos como bueno ahora no me sale pero bueno un montón de conceptos que están ahí y que probablemente en los discursos más activistas y feministas y más digamos de los márgenes están en continuo en presente continuo y que de repente llegan a una señora de la edad de mi madre de 74 de 75 años que de repente pues sepa lo que es todo este tipo cómo funciona el tema del maltrato lo que sea a mí eso me parece súper interesante es verdad que hay cosas con el underground que me generan cierta tirria porque creo que a veces en la literatura o en el cómico lo que sea de ese tipo de circuitos es donde se legitima mucho el canon porque parece que como no es tenemos esta cosa en España de que lo que es popular es malo y de hecho yo que trabajo voy a hacer un poco de un cómic relacionado con la copla precisamente se trata un poco de esto no la copla al ser una cosa popular dentro de los hogares de las mujeres mayores o lo que sea es una cosa denostada y el cómic lo mismo y bueno yo creo que para acabar tampoco tengo una respuesta muy concreta yo creo que sí que hay herramientas que pueden ser útiles para subvertir cierto tipo de discursos o cosas a través del mainstream también creo que hay que hacer un poco de activismo dentro de lo underground y luchar un poco contra el canon en ambos espacios más que nada porque creo que el mainstream no está en el canon pero bueno esto es una percepción personal y ya está con esto ya acabo que si no me matan Víctor Muy breve me encanta lo de la cuota lo de la cuota si fuera yo el día de mañana travesti me pondría la cuota de nombre la cuota Johnson perdón he escupido la cuota cuidado con ella bueno la cuota en fin en realidad ensanchar el canon decíamos bueno esto es una cosa como no sé estabas diciendo ahora mismo como estamos muy canónicas en esta mesa y yo también pensaba como si dependiera de nosotras ensanchar o no el canon como si tal pero bueno sí que penso que está muy asumido aunque ahora mismo estamos otra vez como dudando sobre eso porque emergen fuerzas totalitarias etcétera entonces nuevamente se insertan discursos de odio y discursos que siembran la duda sobre verdades que antes teníamos muy asumidas pero la ciencia todo esto tiene sentido yo os lo prometo la ciencia el discurso científico se basa en hechos pero esos hechos no quiere decir que sean una verdad absoluta sino que tiene que ser una verdad demostrable y accesible si el día de mañana se demuestra que esta verdad ha cambiado o se tiene acceso distinto y se demuestra que esa verdad es distinta se elabora una crítica del discurso científico y el discurso científico cambia es decir cambia que quiere decir avanza se avanza en el discurso científico mediante la crítica como se avanza en otros cánones mediante la crítica entonces parece que el canon cultural que es una cuestión de la que todo el mundo puede entender a la que todo el mundo puede tener acceso porque tener acceso al canon cultural no es únicamente tener acceso a una educación selecta sino que la cultura es una cuestión que nos atraviesa y nos conforma a todos como grupo social como comunidad social de alguna manera todos podemos ir a un bar y decir no pero es que este grupo es mejor que el otro o no sé qué o decir que a mí me gustan más estos que son más underground porque así yo me siento más menos canónica no sé lo que sea pero dentro todo eso está siempre como dentro del mismo contexto cultural que compartimos la cultura nos habla de las emociones la ciencia de hechos probables la cultura nos habla de las emociones nos habla de cómo gestionar esas emociones entonces nos habla de valores entonces parece que este canon cultural era una cuestión del que ya habíamos dicho que se calle ya que ya estoy acabando la cultura nos habla de emociones la cultura define cuáles son las emociones con las que nos identificamos con las que nos podemos definir individualmente pero también en comunidad entonces parece que elaborar una crítica de ese canon es elaborar una crítica de nuestra historia nuestra comunidad entonces es difícil hacerla parece que hay resistencias a elaborar una crítica creo que entre ensanchar o destruir hay una trampa grande en el que entra esta cosa que puede ser divertida que puede ser un ejercicio interesante pero que también puede ser una trampa que es la cancelación la cancelación caída en manos peligrosas puede ser muy peligrosa creo que es importantísimo y fundamental elaborar una crítica y contextualizar pero tenemos que seguir leyendo a quienes queramos leer es decir no podemos de pronto cancelar toda la historia de la literatura toda la historia de la filosofía quiero decir vamos desde Parménides hasta Nietzsche unos misóginos excelentes es decir son profesionales de la misoginia y del racismo quiero decir pues la historia occidental es así creo que lo que es muy importante es elaborar una crítica sobre ella que no nos duela al contrario que sea sanadora la crítica de la historia cultural de Occidente para poder avanzar como se avanza en otras disciplinas como la ciencia mediante la crítica porque esta verdad ya no es válida no quiero decir que anule lo anterior no quiere decir que ya no lo fuera entonces quiere decir que avanzamos porque avanzamos mediante la crítica y tiene que ser igual con la cultura tenemos que prohibir que se vea lo que el viento se llevó en las plataformas porque es racista no tenemos que contextualizarla y elaborar una crítica y explicarla pero es parte de quienes fuimos no tenemos que avergonzarnos de eso parece que esa es la resistencia de Harold Bloom porque es el que estamos hablando todo el tiempo como decir no podemos criticar esto sí, sí, sí es que hay que criticarlo no estamos restando su validez entonces pero si no lo criticamos no podemos avanzar ya está si os parece como tenemos bastantes preguntas casi nos cargamos la última y empezamos el diálogo con el público casi os las hago todas porque como sois bastantes y vais anotando y vais contestando a la que os apetezca porque aparte creo que son unas buenas preguntas la verdad tengo una hija adolescente que sigue la ruta de la ilustración y todo sucede a través de las redes sociales existen espacios colectivos en los que los jóvenes puedan canalizar su creatividad en el campo cultural en común además de los que salen en el encuentro al encuentro de los que salen al encuentro después sí, no, mejor o sea, vale esta me imagino que me la contestarás tú pero eso para porque si no se nos va el tiempo ¿no será el hecho de rechazar o cuestionar el canon en sí también un canon autoimpuesto? quiero decir rechazar el mainstream por el hecho de serlo ¿no es también un canon? después por lo que decís parecería que el canon fuera un conjunto de obras mejor o peor seleccionadas yo me pregunto del acto de leer ¿no hay también muchas formas de leer? ¿qué le pasa a una obra canónica si se la lee de otro modo a contrapelo? ¿no se dará también el canon un punto de vista sobre qué es leer? ¿no estará ahí el núcleo de aquello que nos molesta del canon? vaya bueno esta es un poquito más política ¿tiene el espacio del cambio en la posibilidad y la responsabilidad y o la responsabilidad de hacer prescripción del canon o asumimos que vamos a por la cuarta década de prescripción del grupo Prisa? gracias por las intervenciones el canon puede estar desvelando percepciones del público mayoritario habláis de los creadores hablad también del público ¿el canon es necesario? gracias bueno ahora ¿quién quiera ir contestando? bueno empieza Carla por la primera si quieres me encanta decir esto por alusiones a ver lo de los espacios en común en la ilustración bueno yo creo que no sé si tiene mucho que ver esto pero los únicos bueno los únicos no uno de los espacios más importantes son las redes sociales en concreto Instagram que es una red super visual a mí la verdad es que me aterra un poco si tu hija se va a dedicar a la ilustración y se obsesiona con Instagram porque una cosa que detecto yo en la gente joven es una obsesión por los followers que esto también y por los seguidores y por tener mucha visibilidad y toda esta cosa que es un poco a mi juicio peligrosa y que bueno que da más valor a la cantidad o capitaliza de alguna manera a los seguidores en lugar de y aquí me tengo que poner canónica para que estoy yo aquí si yo soy géminis me doy totalmente me voy a contradecir lo que acabo de decir entonces en lugar de priorizar la calidad se priorizan los seguidores ¿no? a la mierda ya tomar por culo ya el canón y todo entonces espacios en común yo sí que le diría a tu hija que se fuera por ejemplo a las reuniones que organizan las asociaciones de ilustradores que hay en distintas partes de España y hay pues reuniones donde puede tener ella acceso a reuniones sociales con ilustradores y que le pueden poner un poco en contacto cómo funciona el mundo de la ilustración y puede ser una buena manera de iniciarse o de ver cómo funciona un poco el mercado y eso es lo que el consejo que le daría vale hasta luego no sé si quieres contestar algunas de las otras o vale vale no sé quién es el siguiente vale gloria bueno yo quería comentar un poco sobre la pregunta del acto de leer que me ha parecido muy interesante porque el acto de leer por supuesto no es tampoco neutro igual yo soy traductora pues igual que el acto de traducir o sea traducir no es una cosa mecánica es como paso una cosa de un idioma a otro se traduce eligiendo siempre pues yo que sé si en inglés pone one things normalmente aquí se traduciría como uno piensa pero yo si lo ha escrito una mujer traduzco una piensa entonces estoy eligiendo digamos no utilizar el masculino genérico y cuando leemos pasa lo mismo leemos bajo unos determinados supuestos perdón por la autopromoción pero he traducido hace poco un libro que se llama Amigas que es de relatos lo he traducido con otra traductora con Eva Gayud hemos elegido relatos a lo largo de la historia de la literatura anglosajona en el que las mujeres el centro de la historia es la amistad entre dos amigas por eso el título está entre comillas además y nosotras lo hemos compilado en un libro sosteniendo que son relaciones lésbicas de alguna manera son relaciones lésbicas hay que leer entre líneas etcétera son relatos que se han leído bajo un supuesto heterosexual a lo largo de la historia de la literatura y por qué no leerlos ahora bajo este otro supuesto entonces siempre leemos bajo supuestos siempre traducimos bajo supuestos y yo creo que destruir el canon solo va a permitir abrir más la mente para leer de distintos prismas creo que solo puede ser positivo también responder a esta por lo mismo al final nos aquejan un poco los mismos males de traducir escribir y demás que bueno son bienes también pero bueno son complicaditos y a mí me ha parecido una buenísima pregunta y me ha llevado un poco a este mismo espacio hace bastantes años más de 20 y de 22 que yo aquí aquí estaba no sé si sigue estaba la sede de Radio Rivas y yo pues con 8 años antes de los 8 años hasta no sé si los 11 o los 12 hacía crítica literaria tú fíjate qué cosa más y hacía lo que me daba la gana completamente y era una manera de leer pues completamente lúdica a veces autores verdaderamente peñazo no sé por qué me daba por ahí pero me daba a mí por ahí y nadie me pedía una cosa y nadie me exigía una cosa y nadie tal y además yo leía el fragmento que me daba la gana y daba los spoilers que me daba la gana o sea era todo como súper como muy destroyer realmente y me dejaban no me ponían así ninguna pauta entonces me gustaría recuperar esto creo que es bastante recuperable una vez he sido adulto y aún más si tienes una formación académica porque se te se te inculcan maneras muy específicas de leer y de y de y de y de y de procesar esa lectura y de bueno deglutir luego ensayos que a lo mejor no te apetece escribir etcétera etcétera me interesaría recuperar pues esto como como lúdico ¿no? de realmente de bueno pues esto es que me está empezando a aburrir entonces lo voy a dejar y a lo mejor me salto dos capítulos pues yo no lo solía hacer pero a veces lo hacía y no pasaba nada porque nadie me había dicho que no podía hacer eso entonces como nadie me lo había dicho como nadie me había dicho no la obra es todo su conjunto no sé qué pues a veces decía esto ya no sé voy a pasar a este me interesa más me gusta el nombre de este capítulo estaría fantástico que se recuperara un poco eso si se ha tenido o que se o que se planteara como posibilidad ¿no? que que se hablara del del acto de leer como algo que no sea pues eso un acto como de constricción y de estoy ahí en mi butaca así que que no me moleste nadie que al final según pasan los años va siendo muchas veces más así pero porque te han enseñado a que sea así no necesariamente lo es puedes leer jugando puedes leer tirada en el suelo puedes leer dibujando puedes leer una cosa que yo hacía también mucho de pequeño contestando algo que te estaban diciendo sobre todo cuando algo no me gustaba decía no, no, no y le iba contestando ahí o en mi cabeza a lo mejor si era un libro muy bonito decía no, bueno no lo voy a escribir pero le iba contestando o sea que sí me interesa mucho también hablar de de leer y y hablar de otra manera de leer y sobre todo leer de otra manera diferente a la que se nos ha impuesto realmente se nos ha impuesto Si esta cuestión sobre los modos de leer enlaza sobre sobre otros los asuntos que habíamos comentado que podíamos hablar que es esto que habías planteado de que del hecho de que los últimos cuatro premios nacionales de poesía los han ganado mujeres que escriben en lenguas cooficiales como el catalán gallego y la euskera y en qué medida esto puede puede representar pues una mayor permeabilidad a los debates como el feminista o el territorial esto yo aquí lo que diría es que bueno sí y ya que hablamos sobre premios nacionales lo que lo que ha estado ocurriendo a lo largo de los últimos años en realidad sigue una corriente que ya se había establecido en los premios nacionales de artes plásticas que bueno se fundan a finales de los de los 70 durante las primeras ediciones se conceden cinco premios de golpe a cinco a cinco autores en su menor parte hombres pero la primera vez que se conceden a autor único la ganadora es la escultora Susana Solano es una mujer eso ocurre a principios de los 80 ahí está pasando algo que en el campo de la literatura no tiene equivalente de modo que si bien en el campo del arte ni hay paridad ni se acerca la digamos la distribución de género de los premios a la paridad el desequilibrio es claramente menor que en el campo de la literatura y si hablamos de la cuestión territorial pues si se mira por territorios y culturas asociadas a territorios que cuál de los 17 territorios de España ha aportado más ganadores al premio nacional de artes plásticas pues resulta ser Cataluña cosa que no digo que sea ni mejor ni peor ni igual que fuera Murcia pero esa es la situación el campo eso demuestra que una cultura puede ser minorizada en un ámbito en un ámbito expresivo como por caso la literatura y puede encontrarse una posición dominante en otro campo y a la vez también nos dice que bueno que ha habido terrenos creativos que han sido más permeables a los discursos de renovación que proceden de la biopolítica y sí el campo de las artes visuales ha sido tradicionalmente más permeable que el campo de la literatura por tanto puede ser una dirección a seguir quizás ahí bueno al hilo quizás ahí el factor lengua es más determinante también el tema de que la literatura se hace en una lengua distinta que la oficial entonces eso a lo mejor también puede ser un factor a tener en cuenta bueno tengo alumna y te tengo a ti Víctor ¿quién quiere ir primero? pues va Víctor y te dejo alumna así para el final ahora Víctor bueno lo que pasa es que me estoy dando cuenta que yo me había fijado como creo todas en la mesa bueno que no hay mesa todas nosotras en la pregunta de la acción de leer porque creo que es la que más nos ha llamado la atención y luego creo que hay otra que se ha quedado sin responder ¿Claré? bueno había la del público y la del espacio político también si teníamos que romper con el canon o sea políticamente el espacio de cambio bueno pero eso estaba un poco ya contestada más o menos ¿no? ¿y cuál era? no me acuerdo el canon puede estar desvelando por el centro público más de editario habláis de creador pero habláis también del público ¿el canon es necesario? ah vale si el canon estaba desvelando como tendencias o así del público mayoritario que además esto es una cosa súper interesante que ha salido al principio de que comentabas creo y de decir no bueno es que en realidad hay alguien que crea el canon que es el público que es quien decide esto se consume esto no se consume y es quien lo mantiene bueno yo creo que hay una tensión ahí porque creo que también hay mucho interés en que se consuma determinadas cosas y no otras y hay inversión detrás de algunos productos y no de otros me hace muchísima gracia también cuando determinadas estrategias que se utilizan para captar lectores y lectoras que es el libro que no quieren que leas esto me encanta digo cuando bueno cuando está esta frase detrás de un libro es que hay mucha gente muy interesada en que lo leas no es que no lo quieran que lo leas es que sí que quieren no saben ya qué hacer y dicen venga psicología inversa a ver si funciona creo que a veces pasa que a veces hay o sea yo creo que las culturas que la cultura se construye estoy de acuerdo en que siempre hay un diálogo creo que el texto es una expresión del poder no el lenguaje sino el texto creo que es una expresión del poder en sentido de que creo que ahí podemos identificar como los diálogos y las tensiones que hay entre bueno entre estas relaciones dinámicas de poder canónicas normativas antinormativas etcétera que se transmiten o se traducen quizá un poco en los textos que leemos y también en las películas que vemos en las series que vemos etcétera creo que hay a veces destellos de nadie ha invertido dinero en esto nadie ha apoyado esto es un producto súper pequeño destinado a vivir muy brevemente en un contexto contracultural muy pequeño y de pronto se ha convertido en un gran fenómeno esto creo que pasa a veces pero pasa muy pocas veces entonces si alguien está discutiendo en un bar sobre qué serie es mejor o qué grupo es mejor es porque hay un acceso previo a esos contenidos y no a otros entonces bueno nuestra quizá nuestra posibilidad como público es también elaborar permanentemente una crítica no únicamente de los productos que nos llegan o de los contenidos que nos llegan y sobre los que podemos leer o no leer sino también lo que decías de todo lo que no se escribe de todo lo que no nos llega de todo lo que a lo que no tenemos acceso y preguntarnos por qué y bueno ya está Luna bueno en realidad tampoco tengo mucho más que decir también me quedé con esto de qué es leer y yo creo que esa pregunta también sirve para dirigir un poco todo lo que hemos estado hablando entre todas hay una frase mítica de Margarit Duras sobre escribir no sobre leer que dice escribir también es no hablar es callarse es gritar sin hacer ruido a mí esta frase la intento reinterpretar miles de veces cada vez que me topo con ella y me gustaría pensar que dándole la vuelta esta frase también nos ayuda ese no hacer ruido ese gritar sin hacer ruido también es una invitación al lector y a la interpretación del lector yo creo que todos sabemos leer porque nos han enseñado pero también tenemos que tenemos que aprender a ser curiosos a leer de manera curiosa a leer de manera curiosa lo que nos han dicho que debemos leer a odiarlo si queremos a rechazarlo si queremos estoy de acuerdo en que podemos cancelarlo íntimamente pero también con nuestras con las con las armas bien preparadas y también con propuestas cuando cuando quitamos algo cuando negamos algo también a mí me gusta proponer otra cosa entonces no sé cuando han preguntado qué es leer yo he pensado en esa frase en ese vacío y ese vacío es la cómo lo interpretamos a lo largo de los años etcétera tenemos autores canónicos un Federico García Lorca que creo que no puede ser más canónico ahora mismo en nuestro país y más allá que incluso con ese escribir es callarse en ese silencio de la escritura tenemos a distintos partidos políticos y a distintas figuras intentando apropiarse de la escritura de alguien que ya es canónico y llevarlo hacia distintos intereses a veces delirantes y a veces muy jodidos y a veces absolutamente contrarios a lo que supuestamente o a lo que ese autor ya canonizado quería reclamar entonces yo creo que leer realmente es muy fácil y lo hacemos todos los días pero también cómo leer y con qué curiosidad y con qué crítica y con qué capacidad de reflexión y de unir puntos y de unir lecturas y cómo leer también de manera colectiva hablamos también de las redes sociales y de los peligros de Instagram pero yo voy a romper una lanza a favor de Instagram como una red de lectoras yo creo que la industria editorial yo trabajo en la industria editorial yo soy editora en la nave la estrella de la muerte de Penguin Random House y yo creo sinceramente que gracias también a esas lecturas colectivas en redes sociales muchas de estas autoras de las que hemos hablado hoy silenciadas etcétera han podido ser visibles entonces bueno supongo que que la pregunta yo me sigo quedando con esa pregunta de qué es leer pero también con esa con esa con con esa invitación a a a que la lectura sea sea más allá de los formatos que estábamos hablando que sea más allá de la literatura que sea más allá que la lectura sea también leer leer y escuchar e interpretar a Bad Bunny por ejemplo leer leer cómics leer memes leer twitter porque no leer hilos estamos leyendo todo el día pero que la cuestión es qué queremos hacer con esa lectura a dónde la queremos llevar y y si debemos dejar o no que que quienes como puesto que todos leemos si debemos dejar o no que se aprovechen también de nuestras de nuestra de nuestras escrituras y de nuestras lecturas propias no sé eso bueno pues muchas gracias a todas creo que que ha sido un encuentro muy interesante habría muchísimas cosas a las que podríamos profundizar creo que durante un montón de horas pero evidentemente hay más hay más talleres y esto se tiene que acabar pero yo quería dejar así bueno algo al final que conecta un poco lo que os habló que de la necesidad que tenemos de tener referentes y me pareció interesante lo que apuntaba Darío que al final también es verdad que los referentes pues en cierto modo también te constriñen pero bueno quería hacer un añadido de bueno en Galicia hay un poema muy importante o sea que fue muy importante de una escritora que se llamaba Suana Torres que es un poema que se llama Penélope y es tan importante alguno de estos de los versos de este poema que a partir de ese momento salieron una serie de escritores que se consideran hijas de Penélope y que son grandes poetas actualmente y en ese poema el oráculo le bueno dice el oráculo abra y cuenta todas las aventuras que le esperan a Ulises que va a recorrer el mar que va a ser un héroe etcétera etcétera y lo interesante es como lo que le contesta a Penélope que son los versos estos fundamentales y es así falou Penélope tan galego existe a Masia e pode ser de todos a que tanto novelo e tanta historia eu tamén navegar y en este poema lo que está diciendo Penélope es pasar de la Penélope que espera a la Penélope que hace y realmente nuestra legitimación no hacer nos la va a garantizar pero la única manera que la encontremos será haciendo cosas entonces bueno vosotras o gracias a todas las personas que antes que nosotras bueno pues estuvieron haciendo cosas a pesar de a pesar de no estar en espacios legitimados y gracias a las que seguís haciendo cosas para que después haya más gente que pueda decir ese eu también navegar pues nada muchas gracias a todas gracias a las que estáis aquí por escucharnos hasta las horas de la mañana y hasta la próxima gracias gracias